Hola, ¿qué tal papás y mamás? Bienvenidos a un jueves más de tips aquí en Acromático 7. En esta ocasión estaremos hablando de música muy específica para trabajar en familia. Vamos a estar hablando de uno de los exponentes principales del periodo barroco, nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach. Él, alemán de una familia de músicos completa, tiene dentro de su acervo más de mil obras. Se cree que aproximadamente estamos hablando de 1.128 obras dentro de sus composiciones, en las cuales podemos encontrar desde conciertos, suites, preludios, sonatas, fugas, en fin, música vocal, música instrumental para solistas o incluso uno de los pioneros en interactuar con diferentes instrumentos. Vamos a tratar de elegir dentro de toda esta gran variedad que tenemos, 5 piezas de Johann Sebastian Bach o partes de obras importantes para trabajar diferentes cosas en familia. Número 1. Música para fomentar la concentración. Mi recomendación para trabajar este momento especial en el que todos buscamos estar en calma y que podamos poner toda nuestra atención y concentración en algo de lo que nos gusta hacer es el concierto para piano en fa menor. Los conciertos normalmente están divididos por tres partes. Tres movimientos. El primer movimiento, que es bastante alegre. El segundo movimiento, que es un movimiento un poco más lento. Y el tercer movimiento, que es el más alegre y más rápido de todos. Mi recomendación es que se trabaje con el segundo movimiento. Es un largo que es lento y es la parte central del concierto. 2. Música para contar un cuento. Aquí podemos encontrar una gran variedad de propuestas. Sin embargo, mi sugerencia es trabajar con tocata y fuga en re menor. Probablemente todos la han escuchado. Tal vez no conocen su nombre, pero es una pieza que ha estado incluso en una cantidad impresionante de bandas sonoras. Es una pieza que nos va a llevar al suspenso, a la imaginación e incluso nos puede transportar a aquella época en donde el órgano era un instrumento principal para todas las composiciones o para la gran mayoría de ellas. Tip 3. Música para dormir y relajarse. ¿Quién no disfruta de una música tranquila en donde podamos todos en familia descansar un rato? Y si no dormir, por lo menos estar un poco más tranquilos. Para esta línea quisiera yo proponerles un área que es también muy conocida de Bach. Forma parte de la suite número 3 en re mayor. Esta es una de las primeras obras grabadas de Bach. Es por esto que quizás sea una de las más conocidas. Espero que puedan disfrutar de la combinación de instrumentos y cómo es que las cuerdas logran resaltar aquella época tan maravillosa. 4. Música para imaginar. Bach compuso seis conciertos de Brandenburgo y en esta ocasión les recomiendo el concierto número 2 en Fa mayor. Estoy hablando específicamente de uno de los movimientos que es el Alegro Azaia. Es un movimiento bastante rápido, un tempo rápido, deprisa, que nos va a llevar a imaginar y a poder crear diferentes cosas. Pueden utilizar este movimiento del segundo concierto de Brandenburgo para crear, imaginar, dibujar e incluso poder jugar con texturas nuevas. Música 5. Música para moverme y dirigir la orquesta. Dentro de las composiciones de Bach podemos encontrar también una línea muy especial dirigida a la música sacra, la cual no quisiera dejar pasar. Por eso es que les recomiendo la Misa en Si Menor, específicamente Et Resurrexi, que es cuando viene la resurrección de Jesucristo. Esta misa ha tenido tanta importancia a nivel mundial que hace cinco años fue considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Música Espero que estos cinco fragmentos de las obras de Bach más conocidas les puedan ser de gran utilidad para revivir y poder transformar su ambiente familiar en un gran encuentro con el periodo barroco. Si les gustó este contenido, no olviden en compartirlo, suscribirse a nuestras redes sociales y regalarnos un like. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Música Música